¿Cuáles son importantes en las prácticas deportivas tradicionales, la falta de participación? Pues en esta actividad, curiosamente, la mayor participación es de mujeres. Si somos 20 personas, a lo mejor 14 o 15 pueden llegar a ser mujeres y el resto son hombres. No hay un problema de participación de la mujer en este tipo de actividades. Entonces, como chica, te diré que a lo mejor a mí no me interesa competir siempre. Me interesa a lo mejor aprender, hablar, descubrir y compartir. El objetivo no es ganar, el objetivo es otro, totalmente diferente. No hay un objetivo de mejorar mi estilo de caminar, es simplemente pasear. Es algo más social que físico. A lo mejor la parte psicológica aquí está jugando un teorizo, no está contrastado. Pero creo que disfrutamos mucho hablando, conociendo y al final llegando al sitio. Esa sería como la meta, es llegar juntos. No hay primeros, no hay últimos, no hay últimos, es llegar. Siempre aprendes cosas, desde ver a las personas que lo disfrutan y tú disfrutar con ellas. El encontrar espacios sociales donde sales de las redes, pasas al plano físico, pones a personas que son muy diferentes entre sí, con un denominador común, está claro, pero personas que probablemente no coincidirían en un mundo si no fuera por este tipo de situaciones. Siempre aprendes cosas, siempre compartes cosas, puntos de vista, historias.